Está fresquito, pero hay un lindo ambiente en la departamental. Esta departamental, supongo que es una reunión departamental ampliada del Frente Amplio de Maldonado. Hay mucho entusiasmo, es ocasión de reencontrarme con muchas personas con las cuales hemos compartido distintos momentos en distintos tiempos. Bueno, mantenemos un vínculo fluido, estoy trabajando en la Comisión Nacional del Programa con los distintos militantes, militancias, los espacios del Frente Amplio de distintos departamentos. Estoy empezando a escuchar a Maldonado formalmente, presencialmente, pero la impresión que tengo, por lo que ya venía de antes y por lo que veo ahora, pero además es la misma impresión que estoy sacando de todos los rincones del territorio nacional, es que el Frente Amplio es una fuerza política que se está templando, que está recorriendo un camino de reconstrucción de la cercanía con la gente en un proceso que yo diría que lleva a generar una nueva propuesta, a recorrer un camino compartido con más. Por supuesto, con vocación de gobierno, pero eso requiere llegar a las instancias de decisión como parte de un proyecto muy amplio, acompañado por la gente. Y lo que veo es que el Frente Amplio está recorriendo, la gente del Frente Amplio está recorriendo ese camino y va abriéndole el cauce a sus dirigentes. Frente Amplio